Hola maestras y maestros, en esta ocasión vamos a ver lo que vienen siendo los elementos multifactoriales o el sistema de apreciación para los docentes que quieren promoverse en la carrera de las maestras y los maestros. Estos elementos están dentro de la convocatoria y describen factores del sistema de apreciación que se van a tomar en cuenta para la promoción y estos son básicamente los siguientes elementos multifactoriales, sistema de apreciación para la promoción. Entonces, vámonos por el primero. Por el primero, perdón. El primero es el grado académico, que viene siendo tu máximo grado de estudios que tuviste en educación superior, ya sea en institutos o colegios con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es decir, que donde tú hayas decidido estudiar, tengan REBOE. Aquí, características que vas a poder presentar como evidencia para avalar tu grado de estudios. Tu título, tu sede de la profesional o tu acta de examen profesional. En este caso, si acabas de estudiar un posgrado y no se hiciste tu examen hace poco, tu acta de examen sirve. Este va a dar un puntaje máximo de 20 unidades y se integra en los resultados del proceso. El segundo factor viene siendo la antigüedad. Aquí es muy simple. ¿Cuántos años de servicio llevas acumulados en el desempeño de funciones docentes o directivas o de supervisión escolar? Este, cuántos años tú tienes acumulados. Te van a dar una constancia de años de servicio emitida por una autoridad competente y te van a ayudar hasta un máximo de 40 unidades que también se tomarán en cuenta al momento de la valoración y de la suma de todos tus puntajes. Este es muy interesante porque si tú estás trabajando, tienes experiencia y tiempo de trabajo en zonas de alta marginación o con pobreza o descomposición social, te van a dar más puntajes, ya que eso no son condiciones sociales económicas diferentes a lo mejor de todos los docentes. Igual, ¿cuál va a ser la evidencia para comprobar? Tú vas a tener que demostrar una constancia de años de servicio donde se diga tu centro de descripción que está ubicado en una zona de alta marginación emitida por la autoridad competente y te va a dar una ponderación de 40 puntos, tal vez extras que puedan hacer la diferencia para obtener tal vez tu dirección, tu supervisión o este grado vertical que tú quieres adquirir. Bueno, esto ahora viene siendo, esto viene siendo que te da 100 puntos, estos grados académicos, antigüedad y experiencia en tiempo de zona de alta marginación. Ya tienes un máximo de 100 puntos, ahora viene la parte del sistema de apreciación, estos son elementos y ahora viene el sistema de apreciación. Entonces, lo primero que te van a pedir, por ejemplo, conocimientos y aptitudes, que tengas los suficientes conocimientos y aptitudes para dirigir tal vez una escuela, ser un director, ser un supervisor, que realmente tengas estas habilidades. Seguimos con las competencias profesionales, conocimientos y capacidades vinculadas con el desempeño eficiente para la función de dirección o supervisión. Las funciones directivas se valoran en la capacidad de planeación, es decir, liderazgo, que sepan llevar a una escuela. ¿Cuál va a ser la evidencia de esto? Será un instrumento de valoración y conocimientos y aptitudes diferenciados por la función. Aquí vuelvo a decir, para mí es un examen, un instrumento de valoración, o tal vez no es un examen como tal, pero ya veremos. Un puntaje máximo de 120. Como pueden ver, este instrumento ya te da 20 puntos máximos de lo que ya tenías sobre tu experiencia docente. Y aquí cabe recalcar que van a ser el 16 y 17 de mayo en una sede de aplicación asignada, conforme al procedimiento establecido en esta convocatoria, donde también hay que recordar, vas a tener un límite de tiempo y son dos horarios para aplicar, no llevar nada de celular, etcétera, etcétera. ¿Qué más debe tener, aparte del docente? Capacidad de planeación estratégica, programación y coordinación, ejecución y evaluación de tareas de escuelas, conocer el marco jurídico administrativo aplicable. En las funciones de supervisión que ocupa saber, competencias que permitan cumplir disposiciones normativas, técnicas aplicadas a la responsabilidad de él, así como requeridas para apoyar y asesorar a los colectivos escolares. Es decir, este instrumento va a ser una estandarización, por así decirlo, de lo que tú debes conocer, saber, hacer y ejecutar de acuerdo al marco legal y conocimientos, liderazgo, más que nada para mi gusto. Bueno, este instrumento está, o este componente está muy interesante porque va a ser el reconocimiento al buen desempeño. Es decir, van a valorar tu actuar cotidiano para, si este actuar permite que se logre el máximo logro de aprendizajes de los estudiantes. Ya ven este eslogan de que va a tener que ser el máximo logro de estudiantes para que te promuevas a dirección supervisor. Y este se va a realizar en la comunidad escolar, ya sea a maestros, padres de familia, tutores, alumnos y compañeros de trabajo. Esta es una encuesta de percepción, una encuesta de percepción para directores, supervisores que aporten al colectivo escolar con escalas. Se aplica del 20 de abril al 4 de mayo y la información puede ser registrada a través de una plataforma digital o de manera presencial de acuerdo a las condiciones técnicas, digamos, de tu comunidad. Por ejemplo, si es zona de alta marginación, no va a ser digital, pero si puede ser digital, va a ayudar para que fluya más esto. El componente 3 es habilidades directivas. Va a ser el conjunto de destrezas para que seas eficiente en tu función de director o supervisor. Eso implica negociación, colaboración, trabajo en equipo, que yo diría que mejor sería el trabajo cooperativo y colaborativo. Este fortalecimiento a la comunidad y clima educativo y viene siendo un cuestionario de habilidades directivas. No es un examen, pero da bastantes puntos. Este, por ejemplo, da 20 puntos. Esta encuesta que le van a hacer los padres de familia, este da 80 y también va a ser a través de línea, a través de una plataforma digital del 20 de abril al 4 de mayo. Cabe recalcar en este caso que estos son todos los elementos a seguir o a estar preparados. Si tú quieres promoverte y además saldrán lo que viene siendo para este elemento, que es el instrumento de valoración, conocimientos y aptitudes, una guía de estudios que al momento no ha salido, que creo que debería ya de salir, pero al momento de que estoy grabando no ha salido, pero voy, en cuanto salga, las voy a leer y voy a intentar hacer resúmenes, presentaciones, para aquellos que quieran promoverse. Y esto sería todo, vamos, 40 y 40 hacen 100, más 120 hacen 220, más 80 hacen 320 puntos. Vamos a repetir, 100, 220, 320, sí, 320, pensé que me estaba equivocando en la suma. Entonces, un puntaje máximo de 320, de allí se hará una lista de ordenamiento por estados. Hay que recordar que las plazas o los lugares se convocan por estados. Y, por ejemplo, para aspirar a subdirector o director, ocupas 4 años de servicio de docente, técnicamente. Y para aspirar a supervisor, y para adelante ocupas 5 años, por ejemplo, de experiencia directiva. Cosa que veo yo en lo particular de manera correcta, no que antes se podía brincar directamente de docente hasta supervisor o todos estos procesos. Creo yo que eso es, al menos yo lo veo de manera correcta. Bueno, de mi parte sería todo. Un saludo y nos vemos hasta la próxima. Por aquí te dejo algunos videos sugeridos que creo que te pueden servir. Y mi canal sobre investigación. Te mando un abrazo y te deseo, perdón, todo el éxito del mundo en tu proceso vertical de la carrera de las maestras y los maestros. Un saludo y hasta la próxima.